El Señor es el amor, si ese envidio juega libre, ¿cómo será el Señor? ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo será? Si las flores son tan bellas, ¿cómo será el Señor? Hey amigos, Dios los bendiga, un saludo muy especial para toda esa gente linda de Antioquia, de Carolina del Príncipe Espero que en medio de esa cuarentena, pues Dios nos haya dado la oportunidad de entender que el cambio empieza por nosotros a través de nuestra casa Que primero hay que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir, nuestro entorno de cuatro paredes Que ese es el mundo que podemos solucionar, que pasen rico, que disfruten, que no pierdan el tiempo en otras cosas Que se repiensen, que es decir, que se reinventen, que fluyan, que Dios nos conceda la gracia de vernos Un saludo bien caluroso, yo me encuentro en la ciudad de Bogotá, les habla Siete Camilo Y pues bueno, recordarles que... ¿Cómo será su rostro? ¿Cómo será? Si las flores son tan bellas, ¿cómo será el Señor? Que se queden en casa y que crezcan mucho Dios los bendiga, un abrazo bien especial 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 Dios los bendiga, un abrazo bien especial